El rock and roll es un género musical que les encantaba a nuestros abuelos, a nuestros papás y a nosotros. Y así será por el resto de los días. Amén. Pica estuvo en las premiaciones de Rock and Ball, que lo que busca es motivar a todos los jóvenes bolivianos a que sigan haciendo rock. Chicos, sigan haciendo rock. Larga vida al rock. Pica estuvo presente en los premios Rock and Ball, un evento que cada año premia a los mejores de rock en nuestro país. Regaladores, animar la ciudad, quemar por quemar. Que vas a estar allí con un vaso asesino, quemar los labios con un beso divino. Gracias señores, es un placer estar acá esta noche. ¡Muyah! 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 Uno de los mejores incentivos para uno para seguir adelante. Mil gracias al gente de los Rock and Ball y a todos ustedes. La verdad, un honor para nosotros. Muchas gracias. Queremos agradecer a la organización de los Rock and Ball por tomar en cuenta al hip hop como un género. Nosotros rockíamos en el escenario. ¡Llego el consulting! ¡Juguién parte! ¡Juguién parte! ¡Juguién parte! ¡Guérrez, el dragón de las bases! ¡Aguante! ¡Venga el racialismo de las bases! ¡Aguante! ¡Brenad! ¡Garco! Voy a simular que no es muy tarde Solo una sola Simplemente un abrazo a todos los millones de gracias